Y en otros temas, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta ya con una metabase de recursos educativos que permitirá acceder a los universitarios a información educativa confiable en Internet. Daisy Uribe, adelante. Con la finalidad de que los alumnos accedan a contenidos educativos confiables, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con una metabase de recursos educativos, la cual está conformada por un repositorio que agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por UAM y toda la comunidad universitaria, informó María Luisa Zurrilla Abascal, directora de UAM. La herramienta digital permitirá a los usuarios de Internet localizar de manera eficiente contenidos de calidad académica en la web gracias a una guía de estilos que centraliza y revisa los contenidos de alta calidad académica y su actualización. Los interesados en formar parte de la comunidad de usuarios de la metabase de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pueden registrarse en el portal UAM http2.diagonal.portal.e-uam.mx para acceder y compartir contenidos académicos. La metabase cuenta también con una ligoteca que permitirá el acceso e intercambio de vínculos a sitios de Internet con contenidos e informaciones de calidad confiable para nivel medio superior y superior. Nos interesaba poner a disposición del público en general una serie de recursos educativos que hemos venido desarrollando aquí en UAM, que es en donde hacemos materias híbridas y virtuales para la UAM. Tenemos muchos recursos que hemos desarrollado y hasta hace muy poco solo los teníamos en nuestra plataforma educativa. Pero la plataforma educativa es un espacio de acceso restringido, solo si tienes una contraseña y estás tomando un curso en la plataforma puedes entrar. Entonces nosotros bromeábamos un poco y decíamos que teníamos escondidos todos nuestros recursos ahí en la plataforma porque no estaban a disposición de cualquiera. Entonces la idea de sacarlos de la plataforma y ponerlos en este repositorio pues es ponerlos a disposición de toda la comunidad universitaria, pero pues del mundo en general, porque esto está en Internet. Finalmente, dijo que este recurso ha generado una nueva pedagogía porque ya puede ser utilizado como apoyo didáctico por docentes en sistemas híbridos y virtuales desde niveles básicos hasta el superior. De Isuribe, Visión Informativa.